Nosotros desde la AME estamos generando uno de los mayores esfuerzos posibles para que de manera directa se puedan obtener recursos no reembolsables que benefician directamente en mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y hablo de condiciones de vida porque el mejorar condiciones de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento, indudablemente, nos dicta y nos deja en evidencia de que mejoramos las condiciones de vida de nuestros representados. El día de hoy efectivamente es el resultado de un trabajo que hemos mantenido con el señor gerente de la AME, el ingeniero Ramiro Padilla, en donde hemos estado trabajando y gestionando para el tema de firmar un convenio para un aporte económico desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador en la cabeza del ingeniero Patricio Maldonado, para que nos colaboren en la implementación de una reingeniería o los estudios de una reingeniería de nuestra mancomunidad. Hemos identificado algunas falencias respecto del informe del nuevo gerente. Dentro de estas está el tema catastro, dentro de estas está el tema de garantizar un buen servicio de calidad sobre todo, y los procedimientos internos que se generan. En base a eso se ha hecho las gestiones en conjunto con AME para poder nosotros generar un convenio. Este convenio obedece a poder garantizar 50 mil dólares desde AME, 30 mil dólares desde la empresa, para generar cuatro productos. Estos cuatro productos lo que nos van a llevar es primero a una reingeniería institucional, luego lo que nos va a permitir es garantizar los procesos internos que se llevan para así nosotros garantizar el servicio y un servicio de calidad. Son 16 años de formación y a los 16 años estamos viendo que existen bastantes debilidades todavía en la empresa. Entonces eso tenemos que ir corrigiendo. Corrigido eso, créame que la situación es mucho más importante para la ciudadanía, mucho más importante los defectos negativos que puede generar un mal manejo de basura. Y no solo se trata de generar el tratamiento de los residuos sólidos, sino también saber que el tratamiento de los residuos sólidos está en San Isabel, en territorio de San Isabel, y eso también implica un tema ambiental. Entonces desde ahí nosotros también apoyamos con toda la predisposición y sobre todo, como he dicho, esto le beneficia muchísimo más a la gente y a las comunidades, y a los ciudadanos y ciudadanas de los cuatro cantones, porque vamos a mejorar la calidad en el servicio. Este estudio asciende a un monto de 80 mil dólares, nosotros como AME estamos aportando 50 mil dólares no reembolsables, la contraparte es la de la mancomunidad, y lógicamente la intención es que luego de un análisis profundo, de haber hecho un estudio, digamos, de cada uno de los aspectos y de las aristas de nuestra mancomunidad, se pueda generar un diagnóstico que nos permita levantar las condiciones en las que hoy vivimos. Dentro de la empresa, bueno, una de las situaciones que estamos puliendo y casi está ya en un 100% es la articulación con el personal contratado existente dentro de la mancomunidad, uno eso y dos, es el catastro que mantiene la mancomunidad. Existen zonas que no están recibiendo los servicios y que están pagando por lo mismo, y existen zonas inclusive urbanas en cada uno de los cuatro cantones que conformamos la mancomunidad, que no están pagando el impuesto. Ahora, como nuevas autoridades, en mi caso como reelecto, tenemos toda la ilusión de levantar esta mancomunidad, de tomar decisiones y sobre todo que esas decisiones luego se generen o se transformen en acciones para poder mejorar condiciones. Para que esto, indudablemente, repercuta en mejores horarios, en amplitud de servicio, en mejores tarifas también, y sobre todo en que el manejo sea un manejo sostenible, un manejo amigable con el medio ambiente, que es lo que todos desde el momento en el mundo entero buscamos y esperamos. La flota vehicular realmente es bastante obsoleta, todos los días están dañados los vehículos, eso es un gasto para la empresa, entonces en esta reingeniería también nos va a permitir dar luces para buscar financiamiento para tener recolectores nuevos, que es la parte ideal. Nos cuesta un poquito al principio, pero eso nos ahorra enormemente en dos, tres, cuatro, cinco años. Ese es nuestro deber, poder aportar en primer lugar, y luego ya tiene que haber esta articulación y esta sinergia entre la AME para efectivamente dar fe y ser testigos de que los recursos han estado bien canalizados, y luego esto será un proceso de que durante algunos años se vayan a ir logrando mirar la transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!